¡Hola, hola, niños! ¿Cómo estás? Estoy muy bien, ¿y tú? ¡Bienvenido a la clase de inglés! ¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu clase de inglés, ¿sale? Ok, chicos, pues el día de hoy vamos a empezar con una actividad de refuerzo. ¿Qué les parece? Vamos a reforzar un poquito los colores. ¡The colors! ¿Ok? Para eso nos vamos a ir a la siguiente actividad. ¿Ya la vieron? Esta que se llama Colors. Aquí lo dice. Colors. ¿Sale? Pues para empezar nuestra actividad vamos a empezar identificando cada uno de los colores. ¿Sale? Yo te voy a ir ayudando. Por ejemplo, aquí dice Pink. ¿Tú sabes qué color es el pink? ¿Qué color es el pink? Es el color rosa. ¿Sale? ¿Vale? Ok, ya que identificamos cuál es mi color pink, ahora yo voy a pintar mi botecito donde dice pink. ¿Sale? Vamos a pintarlo muy bonito. Y ya sé que este es mi color pink. ¿Sale? Ya que terminé de pintarlo, ahora el nombrecito que viene aquí arriba lo voy a pintar, lo voy a repasar y lo voy a vocalizar. Pink. ¿Ya viste? Pink. Muy bien, chicos. Ahora, en la partecita de abajo, donde tengo la línea, voy a intentar poner el nombre del color. ¿Sale? Recuerda poder hacerlo tú solito. Como nos quede, va a estar perfecto. ¿Sale? Y vamos a empezar. Pink. ¿Ya vieron? Pink. Ok, chicos. Excellent. Así vamos a seguirnos con todos nuestros botecitos. ¿Sale? Ok, the next. Purple. Purple. ¿Tú sabes cuál es el color purple? Es el color morado. ¿Sale? Recuérdalo bien. Morado purple. ¿Sale? Ya que sabemos cuál es nuestro color, vamos a realizar lo mismo. Vamos a pintar nuestro botecito. de color purple. ¿Listo? Y ahora vamos a repasar su nombre. Purple. Y lo vamos a intentar escribir en la partecita de abajo. ¿Sale? Purple. Purple. ¿Ya vieron? Purple. Muy bien. Y así nos seguimos con el siguiente color, que es grey. ¿Tú sabes qué color es grey? Aquí nos dice grey. Es el color gris. Gris. Ok. Gray es gris. ¿Sale? Voy a pintar mi botecito de color grey. Voy a remarcar el nombre. Y lo voy a poner aquí abajito. ¿Sale? Ok. Excellent. ¿Cómo vamos? Good. ¿Bien? Ok. Y por último white. ¿Tú sabes cuál es el color white? Aquí nos dice white. El color white es el color... Yo sé que tú sabes. Blanco. ¿Ok? Y lo vamos a remarcar aquí. Vamos a pintar de color white nuestro botecito. ¿Sale? White. Igual el nombrecito. White. Pero como sabemos que el color white no se ve, vamos a escribirlo con color black. ¿Tú sabes cuál es tu color black? Es tu color negro. ¿Sale? Y vamos a intentar escribir su nombre. ¿Ok? Vamos a ver. White. Ok. Excellent. Ya que terminaste, ahora quiero que veas que hay una secuencia. Pink, purple, grey and white. Ok. Esa misma secuencia la vamos a utilizar para remarcar la línea punteada que tengo yo de este lado. ¿Ya la viste? Dice colors. Ok. Entonces voy a empezar. ¿Cuál es mi primer color de la secuencia? ¿Cuál es? Pink. Entonces tomo mi color pink. Y paso por la línea punteada. ¿Sale? ¿Vale? ¿Cuál sigue? El color purple. Ok. Excellent. What is the next color? ¿Cuál es el siguiente color? Gray. Excellent. Gray. Y voy a pintar de color gray la letra que sigue siguiendo la línea punteada. ¿Ya viste? Ya lo podemos observar. Ok. What is the next color? Color white. Right. White. Que es el color blanco. ¿Sale? Y lo vamos a pasar sobre la línea punteada. ¿Sale? Ok. Excellent. Y así vamos a seguir la secuencia. ¿Sale? ¿Qué color sigue? Pink. 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 Ya tenemos pink y ahora sigue purple. ¿Ok? ¿Ok? Excellent. Y así terminamos nuestra actividad de refuerzo. ¿Sale? ¿Vale? Ya que terminamos nuestra actividad de refuerzo, ahora sí vamos a nuestra clasecita. ¿Sale? Nos vamos a ir a la página 71 de nuestro libro de inglés. ¿Sale? The page 71. ¿Ok? Very good. Muy bien, chicos. Ya que estamos en la página 71, ahora quiero que observen que tenemos algo como esto. ¿Ya lo vieron? Muy bien. Bien, ¿recuerdan que hemos estado viendo las diferentes pelts? ¿Do you remember pelts? ¿Tú recuerdas? A ver, ¿qué es pelts? Son mascotas, ¿sale? Mascotas. ¿Recuerdas que ya vimos dog, perrito, cat, gato? ¿Ok? El día de hoy yo te voy a presentar una nueva mascota. The new pelts. ¿Ok? La nueva mascota es esta que está aquí. ¿Ya la viste? ¿Tú la conoces? Es un pez. ¿Ok? Nosotros la vamos a llamar fish en nuestra clase de inglés. ¿Sale? Fish. Pez. Fish. ¿Ok? Vocaliza conmigo. Fish. Excellent. Muy bien. Pues ya que lo conocemos, ahora sí podemos comenzar a trabajar. En la página 71 de nuestro libro nos da indicaciones de cómo poder hacer nuestro fish. ¿Ok? Excellent. Tenemos tres pasos. ¿Ya lo vieron? One, two, three. ¿Ok? Aquí primero nos dice que sigamos la línea punteada. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir la línea punteada de nuestro fish. ¿Sale? Para poder completarlo. ¿Sale? Luego me voy a ir para aquí arribita y voy a observar qué es lo que me hace falta. ¿Ok? What I need. ¿Qué necesito? ¿Sale? Otro circulito por acá. Vamos a hacerlo juntos. ¿Ya viste? Ya va ganando forma mi fish. ¿Ok? ¿Ok? Excelente. Es de oval. ¿Ya recuerdas? Oval. Ya hicimos un óvalo, chicos. Ahora, ¿qué nos piden? The set. Second. ¿Ok? Triangle. ¿Ok? Triangle. Y hacemos nosotros un triangle para que sea su colita de nuestro fish. ¿Ok? Triangle. Y ya terminé. ¿Ya viste cómo me quedó? Ahora te toca a ti. Vamos a intentar nosotros crear a nuestro propio fish. ¿Sale, vale? Una vez que hayamos terminado nuestro fish, lo vamos a colorear. ¿Sale? Todo nuestro fish. Bien, bien bonito. Y recuerda, fish es pececito. ¿Sale? So, let's go to the work. Entonces, vamos a trabajar. ¿Sale? Ok, children. I finish. Yo ya terminé a mi fish. Ahora quiero que tú me digas o que me enseñes cómo te quedó. ¿Sale, vale? Ya que terminamos a nuestro fish de nuestro libro, nos vamos a pasar a la actividad de nuestra libretita. Que tenemos algo como esto. ¿Sale, vale? Que es nuestro fish. Ya que reconocimos que pececito se dice fish, ahora vamos a vocalizarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a agarrar mis crayulitas de muchos colores y voy a engordar mis letras. Vocalizando, ¿sale? Empezando desde aquí. Fish. ¿Sale, vale? Entonces yo voy a tomar mi crayulita y lo voy a empezar a rellenar vocalizando. ¿Sale? Fish. Ok, voy a agarrar otra crayulita y voy a realizar lo mismo. Fish. Ok, y así con muchas crayolas hasta que nos quede bien gordito. ¿Sale? So, let's go to the work. Entonces vamos a trabajar. ¿Sale, vale? Ok, ahí finis. Ya nos quedaron bien gorditas y ya sabemos su nombre. Fish. Fish. ¿Sale? Muy bien, mis amores. Ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a identificar aquí. ¿Dónde está el fish? ¿Dónde? Fish, fish. ¿Ya lo vieron? Este es el fish. ¿Ok? This is a fish. Este es el pez. ¿Sale? Ok, excellent. Ya que lo identifiqué, ahora voy a decorarlo con papelitos de colores. ¿Sale? Voy a tomar mis papelitos y les voy a pegar sobre mi fish. ¿Sale? Todos tomamos nuestros papelitos y vamos a empezar a pegarlo sobre fish. ¿Sale? Únicamente sobre fish. ¿Sale? Vamos a empezar a pegarlos. A ponerlos en todo mi fish. ¿Sale? ¿Vale? Y ya que termine de ponerlo en todo mi fish, ahora voy a decorar mi pecerita. ¿Sale? ¿Vale? Eso va a ir con papelitos de color blue. ¿Te acuerdas del color blue? Pues con ese color vamos a decorar nuestra pecerita. Pecerita, ¿sale? ¿Sale? Porque de ese color es el agua. ¿Sale? Blue. ¿Ok? So, let's go to the work. Entonces vamos a trabajar y vamos a ver cómo nos queda. Ok, children, I finish. Yo ya terminé, ¿sale? ¿Ya viste? Ya tengo aquí a mi fish y aquí ya tengo mi agua color blue. ¿Ok? Fish. Pescado. Pececito. ¿Sale? Fish. ¿Ok? Entonces ya terminamos nuestra actividad del día de hoy. Ahora sí yo me despido de ustedes. No olvides enviarme tu actividad. ¿Sale? See you the next class. Nos vemos en la siguiente clase. Bye. Bye.